Hola, mi nombre es Roxy Soto. Yo llevo ya un año y ocho meses en Quintero en Partners. Para mí ha sido una bendición. Previo de estar en Quintero en Partners, llevé 14 años en la industria de cosméticos, en ventas y tuve mucho éxito, pero llegó a un punto donde tenía un tope, un límite y ya no podía crecer más. Y me recuerdo cuando entré por las puertas de esta oficina que acepté el reto de comenzar de nuevo, de reinventarme, es algo que nunca había hecho antes. Y un año y ocho meses después estoy viviendo tres o cuatro veces mejor de cuando yo estaba en mi carrera previa. Financieramente nunca pensé que en tan corto tiempo yo pudiera escalar tan rápido dentro de una compañía y también los ingresos han sido una bendición. Eso para mi familia y para mí, el hecho de que cambié de industria y de carrera ha sido una bendición y eso le doy gracias a Dios, que aquí no hay límite. Aquí el cielo es el límite.